A pocos días de su combate contra Orlando Ciri Salido, el puertorriqueño Román Roqui Martínez, un dos veces ex campeón del mundo de las 130 libras, se mostró listo para su combate del 11 de abril en el Coliseo José Miguel Agreló de Ato Rey. Verdaderamente me encuentro en óptimas condiciones, estoy al 100% esperando que llegue el 11 de abril. Creo que esta ha sido la mejor preparación que he tenido en toda mi carrera como boxeador, creo que esta ha sido la mejor preparación que he tenido. No, verdaderamente creo que esta es la oportunidad mía, de volver a reivindicarme otra vez a donde estaba, volver a ser campeón mundial, a ser historia. Creo que por eso que he cogido esta pelea, sé que es una pelea de conciencia, por eso la he tomado en serio. Verdaderamente que no hay duda de que va a ser una gran pelea, una guerra, pero creo que he trabajado fuerte, he trabajado para obtener la victoria. Martínez aseguró que se encuentra 6 libras del peso límite, algo que no hacía desde hace mucho tiempo. Estoy como a 5 libras, he hecho un trabajo fuerte, excelente y creo que esperamos no tener problemas en hacer el 130 libras. Ya estamos en la fase de terminar, ya terminamos el guanteo, solamente el mantenimiento para hacer el peso y listo para el día 11. Mientras el fajardeño MacWilliam Arroyo, que ahora en el 2015 busca una nueva oportunidad de título del mundo, estará activo también el 11 de abril enfrentando al mexicano Ismael Zapito Garnica, un peleador al que no conoce mucho, pero para el cual hará todos los ajustes pertinentes para el combate de esa noche. Me siento muy bien, gracias a Dios vamos a tener la oportunidad de volver a pelear después de 7 meses. Estoy muy contento y hemos trabajado muy fuerte. A mí me encanta pelear en Puerto Rico y me encantaría que nuevamente mi gente me viera. Y voy a seguir trabajando y realmente tengo un sueño y lo quiero lograr. Conocí a poco del rival anterior que me habían dicho, realmente pues no sé de nada, todo cambió, lo que sí sabía que antes era un zurdo, ahora a una semana pues voy con un derecho, son cosas que ya yo estoy acostumbrado a escuchar. Pues nada, vamos a seguir trabajando y no vamos a ver que eso nos afecte. Yo quiero pelear, lucir bien, pero no lo voy a negarle, me encantaría pues una revancha con ANNA, eso sería un sueño hecho realidad, pero me encantaría también sacarlo de su país y hacerlo en un lugar neutral. Pues yo mi trabajo es pelear, pero realmente eso es lo que yo busco y quiero. Bueno, siempre me mantengo bastante bajito, ya ayer le estaba en 19 a 7 libras de peso, nos sentimos muy bien y siempre me cuido. Desde el gimnasio de Caimito fue Carlos Rivera Ayusti en la cámara y Carlos Narváez para Vocero Web TV.